Vuelvo a mirar Tus ojos son un volcán No escaparás Tu fuego dirá la verdad No importa si quieres o no Porque hoy mando yo Come on and shake me Come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mí Come on and shake me Come on and shake me Que no lo ves que estoy loca por ti No set me free Ya siempre en mí La noche va de a mí No puedo más Juro que mío serás Ven a bailar Ya no podrás escapar No importa si quieres o no Porque hoy mando yo Come on and shake me Come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mí Come on and shake me Come on and shake me Que no lo ves que estoy loca por ti No set me free Ya siempre en mí La noche está de 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 mí ¡Suscríbete!